La fortuna de San Carlos será sede del primer congreso institucional de CINDEAS que busca mejorar la eficiencia de la educación para adultos. En este encuentro tiene como propósito plantear una alternativa educativa más ágil y efectiva que responda a las necesidades de los estudiantes que buscan obtener su título de bachillerato mientras trabajan durante el día. Con el congreso de la educación para adultos dará un paso importante a su fortalecimiento y modernización de los CINDEAS. Va a haber una parte de la parte de gestión administrativa desde la sensibilización y la flexibilidad en la labor de trabajar en el aula. Después va a haber un taller participativo de la neurociencia para que nos ayude tanto en la parte de la unidad de la medicación pedagógica. Y después una persona nos va a presentar una herramienta para que los demás CINDEAS lo puedan utilizar en ayuda y en progreso de facilitar el proceso de aprendizaje en las aulas. El evento se presenta como una plataforma de análisis y discusión en la que se tratará temas claves como el fortalecimiento de la administración educativa y la innovación en neurociencia aplicada en el sistema educativo para adultos. Para el asesor regional de educación para adultos, Dani Arce, la actividad busca fortalecer el programa que ha permitido que una gran cantidad de norteños logren su título de bachillerato mientras llevan el sustento al hogar. El CINDEAS se crea hace mucho tiempo para darle una esperanza o una luz a todas aquellas personas, como usted lo acaba de decir, que estudian, que trabajan de día y que pueden estudiar en la noche. Entonces abarcamos, estamos desde los chiles hasta el río Cuarto con todos los CINDEAS y también tenemos no solo los CINDEAS, también está la parte de educación abierta, pero también los CINDEAS ofrece la modalidad de cursos emergentes que también ayuda a esas personas que quieren aprender un oficio, que quieren aprender, por ejemplo, electricidad, hacen el curso de electricidad con nosotros y de pronto empiezan a laborar con Copelesca para dar un ejemplo. El primer congreso institucional de CINDEAS se realizará en la finca del Colegio Técnico Profesional de la Fortuna el próximo martes 22 de octubre a partir de las 7 de la mañana. La actividad reunirá a los directores y asesores de educación para adultos de las direcciones regionales de Huapeles, Arapiquí y San Carlos. La actividad reunirá a los CINDEAS, Arapiquí y San Carlos.